Buena, no quisiera molestar Pero hace tiempo que no se vestí Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Bami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que me la ves Y aunque despierta y no esté No existe razón pa' que te mostran cerca Estás lejos a la vez Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo cantina pa' dar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo quien me ha acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La vaca se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa darte un paseo en moto No hay chance No hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierta y no esté No sé si te haré razón Pa' que estemos tan cerca y te leo a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mi sueño El que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me asaltaba más primeras ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea Los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Ya llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que Dios nos mata más Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el día de atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado to' hablando Buenas noches, yeah ¡Señora! ¡Señora! Buenas noches, noança Gracias.